No o never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis? Espero que estéis bastante bien, joder mía Una semana sin grabar y es que de repente digo Hostia, tengo que grabar En fin, lo juro A partir ya de esta semana Voy a intentar Cuando tengo vacaciones No hago una mierda, pero cuando no tengo vacaciones Hago de todo, soy un puto genio En fin, lo que iba a decir Que eso Uy, mi espalda, lo siento Que a partir de este semana Voy a intentar Grabar las nuevas series de esta temporada Porque es que Primero tengo que empezar a seguirlos Y ver las páginas web Pero es que no he visto ninguna Pero ninguna Ni los avances Ni nada Pero es que de ahí un huevo Estoy viendo un huevo Y eso Y es que todavía me faltan dos series Por ver todavía Pero que han empezado esta semana O sea, no Semana pasada han empezado Así que Un poco de calma Relajar sus las tetas En fin Gamers Otra vez Gamers Y yo digo Ya la he visto Pero es que me están los capítulos enteros Y digo Y me quedo enganchado Y yo lo estoy viendo de nuevo Y yo digo Joder A ver, no lo estoy viendo entero Si estoy viendo las partes Que me gustaron En plan de típico romance Y ya está En fin No vas a hablar de Gamers Que por cierto Los videos que subí la temporada pasada Todavía los tengo Y no he editado Lo siento Mi cabeza es normal Lo prometo Ni a Japan O sea, es que Es que entro tanto anime Y más No me da tiempo Por ejemplo El viernes y el sábado No El jueves y el viernes La semana pasada Me vi De Idolmaster O sea 26 capítulos Pero de golpe Y dices Pa, de golpe Me los vi Jurado Yo me quedé en plan De joder El viernes No, el viernes no Bueno, el viernes por la noche Y el sábado Me vi la primera temporada De Puchimas Más los Ovas De Idolmaster De Puchimas son 46 capítulos La primera temporada No 65 capítulos Creo que es la primera temporada Y después de esta temporada Me la vi el domingo Que eran 76 O algo así En fin Un montón Y después Ayer lunes Me puse a ver La película de Idolmaster O sea Toda la primera generación De Idolmaster Me la vi entera Y en nada En cuatro días Y yo en plan de joder Porque Cinderella Girls La empecé Pero no seguía cronología Luego vi que era una cronología Y no la seguí Pero ahora me tengo que ver Cinderella Girls Las dos temporadas Después Creo que vienen Los modos chivis Y después viene El que no me gusta Es el de Idolmaster Psy M O sea El de los hombres No me gusta nada O sea No tengo mucho entusiasmo Que digamos Pero tengo que verlo Para luego Porque en esa temporada Hay una de Idolmaster Que creo que es Climax Si son algo así Si son Climax Algo así Que creo que es un remis De todos De todos Los Idolmaster Y por eso Tengo que ver Y es que coño Es un montón En fin Sin más dirección Disfrutar del avance Aquí Sin subtitular Sin subtitular primero Y después Sin subtitulado Así que vale Disfrutad Laftalia Un saludo Laftalia Echico El matrimonio Sanctu Laftalia Laptaria Por eso Laftalia Mi Junto Dela Laptaria ¿Qué El matrimonio ¿Qué Laftalia Laftalia El matrimonio El matrimonio . Laftalia 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 Es que es muy duro, lo siento Es que es muy putamente duro Me duele Y además ahora lo que quiero hacer Por cierto, ahora voy a subir este vídeo Voy a editarlo y voy a subir el vídeo Voy a hacer un directo Así que pasaos Pero en fin Es que es muy duro Me empieza a doler mucho Kokoro Al ver estas dos escenas Pobre Raftalia, Maldrata Y su pobre amiga también Joder, puto, jalar y mate Pero es que no le voy a matar aquí Es que en el trailer 2, según se ve Aquí no le mata Le atraviesa en la calle con una puta espada A Raftalia Y yo digo, joder, tanto que esperar Pero en fin Vamos a verlo subtitulado Vamos a verlo subtitulado y ya está Más fácil Que, por cierto, otra vez lo cojo prestado De ED Me encantan sus traducciones Es que los hace genial este hombre Es un genio Mira, me olvidé de recortarlo Creo Mira, es el título No Vale, vale Chotomate Un momento Porque Me he olvidado Vale Me he olvidado Ahora volvemos Vale Creo que ya está grabando Volvimos Eh, sí Eh, al parecer Parece que no No lo ha subido No lo ha subido Ponía que en unas horas Y no lo ha subido Pero en fin No pasa nada Voy a intentar todo decirlo A mi japonés Nivel Cero Y va a ver No, a ver Algo sé Pero no mucho Así que vale Pero empezamos Aquí esto es lo como Cuenta la historia Y hemos visto siempre Desde el principio Quiero recordar Que esto es La ciudad donde Rastare vivía Levantaba la bandera Los semi-humanos Por el símbolo Por la primera oleada Lo que pasó El desastre Que ocurrió Y todas las cosas Y Rastare dice Padre, madre No volveré a llorar Está rezando Lo vemos rezando En En la especie de templo Que le han hecho sus padres Bueno, en las tumbas Está rezando Por ellos Aquí en donde acaba el capítulo Vemos Rastalia Que tiene espada Y no le corte el cuello ¿Por qué? Rastalia O sea Te ha hecho sufrir A ti A tus amigos A tu mejor amiga A A tu A tu raza De semi-humanos ¿Por qué no Acabar con el sufrimiento Hacerle Pah Y ya está Y te sientes a gusto Rastalia Es que te lo estás ocultando Esa rabia Te ha pegado Te ha maltratado Sigamos Vale Vemos aquí No era Van Laid Es Van Lem O algo así se llama O sea No era Van Laid Está un poco mal No pasa nada Está hablando De la historia Contando Porque justo antes De acceder a Castilla A rescatar a Melty Rastalia ve Como un túnel subterráneo Y lo recuerda Y dice que luego Iremos Naofumi Le dice luego Iremos a ver Que hay aquí Se quedan sorprendidos Melty Se quedan sorprendidos Porque algo está contando Rastalia Y se quedan sorprendidos A Melty Naofumi Está hablando algo Y es donde están ahora mismo Bajan Parece que bajan A ese lado Y vemos a Rastalia Que cada vez está Como no quiere seguir caminando No quiere No quiere Aquí vemos a su amiga Ahora Coge la mano Rastalia Coge la mano A su amiga Para que no se asusten Aquí vemos que ya está sufriendo O sea Su amiga La maltrataba al otro Y es que no podía Y es que no podía Y Rastalia le da su comida Y todo Y aquí creo que es Rastalia Creo que es Que el Hijo de puta Tiene Es Rastalia Creo que es Rastalia Porque parece Parece Rastalia un montón Por el pelo Es que la pegaba Espérate Lo siento mucho Lo siento mucho En el próximo capítulo Rastalia A la puerta A la jaula Y ahí se queda El avance Se queda sorprendida Por algo Está mirando algo O hay cadáver No sé O a lo mejor De repente Le ha llegado a la cabeza Todo lo que Ha estado ahí Lo que ha sufrido Cuando ha estado ahí Y eso Es que va a ser duro El capítulo de mañana Va a ser muy duro Nos va a doler mucho El arco de Rastalia Ya lo digo El arco de Rastalia Va a doler mucho 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 Así que nada más Ale Hasta la próxima Chau Chau ¡Suscríbete al canal!